Hola, soy Mara Martín de Marajin.com, ¿vale? Estamos aquí con nuestras pesitas caseras, con el banquito. Vamos a trabajar pecho, ¿bien? Vale, ahí tengo otras pesitas que también usaremos. Vale, primer ejercicio, cuatro ejercicios por delante, ¿vale? Muy sencillo, es primer ejercicio. Apóyate esas manos un poquito más del ancho de los hombros, ya sabes. Vamos a ir hacia abajo, ese cuerpo entabla y desde ahí coge aire y sube y suelta el aire. ¿Vale? Primer ejercicio, muy sencillo. Las presiones típicas, ¿vale? En el suelo. Esa es muy buena para trabajar el pecho. Haremos unas 15, ¿vale? Dependiendo de cómo te veas, cómo estés. Con 15-20 no está mal, ¿eh? Estamos trabajando pecho. Cuatro ejercicios por delante y, bueno, este es el primero. Y mira, también puedes apoyar, si ves que no puedes, esas rodillas un poquito más sencillito, ¿vale? O bien apoyar más los pies abriendo un poquito más esas piernas. Igual, ¿vale? Te va a costar un poquito menos. Segundo ejercicio. Va a ser igual que este, lo único que vamos a elevar las piernas un poquito en el banco, ¿vale? Ahí arriba. Pero realmente es el mismo ejercicio. Trabajas otra zona de lo que es el pecho, pero seguimos trabajando en el pecho, ¿vale? Igual, porte en una tabla y desde ahí coge aire y vamos a bajar y al subir suelta el aire. Verás que te cuesta un poquito más, ¿eh? Aprieta bien esa zona abdominal, aprieta bien ese pecho y esas piernas, ¿eh? Todo en conjunto. Estamos haciendo una tabla también. Aparte de trabajar el pecho, estamos trabajando también otras zonas del cuerpo, ¿vale? Igual, no has 15 repeticiones, como me veas bien, 15 más o menos. Vamos a por el tercer ejercicio. Esta vez vamos a usar un poquito más de peso, ¿vale? Si tienes con estas dos, bien. Si no, si puedes coger un poquito más de peso, yo tengo aquí una bancuerna de unos 5 kilos o incluso más, ¿vale? Se puede perfectamente. Si no, pues, bueno, ya sabes esos materiales caseros que podemos hacer en casa con un poquito más de peso. Ponte justo ahí en el borde de tu superficie, el cable, de tu banco, tu silla o donde estés apoyada. Porque vamos a llevar los brazos hacia detrás, ¿vale? Vamos a por el tercer ejercicio. Apóyate esas piernas arriba. Echa espalda recta, apoyada en el banco completamente. Ese lumbar, ¿eh? La perra paseándose. Coge aire. Y al soltar, vamos a ir hacia detrás. Fíjate el movimiento, ¿vale? Brazos extendidos. Y simplemente hacia atrás y hacia arriba. No bajemos mucho, ¿vale? Porque también podemos hacernos daño en el hombro. Es un pullover, ¿vale? Puedes coger el disco, la bancuerna o lo que tengas. Como puedas, como quieras, que mejor te venga, ¿eh? Lo suyo, pues eso es apoyar lo que es la palma de la mano en la pesa, ¿vale? Pero en este caso, pues bueno, esta pesa es un poco más complicada de coger. Y como se pueda. Nota cómo está trabajando el pecho. También estamos trabajando dorsal, ¿vale? Aparte del pecho, también se trabaja en otras zonas, pero bueno. Un ejercicio de pecho también muy bueno, ¿vale? Para poder hacerlo en casa. Un poquito más complicado. Fíjate, también lo puedes coger. Ahí, este que tiene un circulito en el centro. Pues bueno, apoyamos los dedos pulgares en el centro y de ahí abajo. Esta sería una mejor forma de cogerlo, ¿vale? Lo que te he dicho, la palma de la mano en la bancuerna. Si no, pues ahí, en el centro, ¿vale? Como mejor te apañes. Sobre todo que no se te caiga la pesa, con mucho cuidado. Y ya vamos a por el último ejercicio. Este ya más complicado. Tanto con bancuerna como con la botellita casera, ya sabes. Nos vamos a poner de lado. Mayor control del cuerpo, ¿vale? Mayor control de la zona abdominal. La quiero bien apretada. Y nos vamos a tumbar completamente en ese banco. Fíjate, de lado, ¿vale? Colócate como puedas bien. Porque lo que vamos a llevar es el brazo extendido hacia arriba. Así que, colócate bien, agárrate. Ahí, mejor. Porque solo quieres un movimiento del brazo hacia arriba, ¿vale? Estamos tirando de pecho. Otra forma de hacerlo. Pero, claro, vas a ver que te balanceas hacia atrás, ¿vale? Tienes que controlar muy bien y tirar del pecho, controlar muy bien toda esa zona abdominal y no balancearte lo que puedas. Sobre todo no caerte hacia detrás. No tenemos mucho peso, así que no pasa nada. Pero si llevas bastante peso, he visto casos, te puedo asegurar que el chico se ha caído hacia atrás, ¿no? De la inercia que lleva el brazo hacia atrás. Pero no tiene por qué ocurrir. Simplemente controla bien toda la zona y sube bien ese brazo. Cambiamos de lado, por supuesto. ¿Vale? Un lado y el otro lado. Igual, colócate. Piernas flexionadas. Como bien estés ahí, cómodo. Y hacia arriba. Ese brazo extendido, ¿vale? El ángulo del brazo no varía. No me flexiones el codo, ni dobles, ni nada. Simplemente hacia abajo y hacia arriba. Sin echar muy hacia detrás el brazo. Y simplemente ahí. Coge aire y suelta el aire al subir. Coge el aire al bajar y lo sueltas al subir. Ahí. Último ejercicio, ¿eh? Bueno, puedes hacerte unas tres series, ¿vale? De estos cuatro ejercicios. Lo puedes hacer en forma de circuito, ¿vale? Primero, el segundo, el tercero, el cuarto. O bien empezar el primero, acabarle. Empezar el segundo, acabarle. Y así sucesivamente. Fíjate. Te voy a repetir otra vez los ejercicios. ¿Vale? Para que los veas bien la postura. Y los puedes hacer. Hemos empezado en el suelo. ¿Vale? Con un push. O sea, ahí. Luego hemos empezado arriba, con las piernas elevadas, igual. El push up, pero elevando piernas. Luego ya nos hemos tumbado en el banco. Boca arriba, haciendo un pullover. ¿Vale? Mira, si tienes una mancuerna, mucho mejor que eso. Lo que pasa es que, claro, pesa mucho menos. Como te he dicho, el pecho es un músculo grande que se puede trabajar bien con peso. Nos hemos colocado ahí. Y fíjate ahí, cogiendo la mancuerna, ahí se coge mucho mejor, ¿eh? Hacia atrás y hacia arriba. Con brazos extendidos y abdomen apretado, sin que se nos curve la espalda. Y el último ha sido el del lado a un lado. El más difícil, vale, un poquito más complicado. Ahí hemos abierto y hemos cerrado. El brazo extendido y tirando ahí del pecho. Primero lo hemos hecho a un lado y luego al otro. Vale, cuatro ejercicios que ya te digo, puedes hacerlos en casa fácilmente. Nos vemos pronto. Chao.